Voy a tener que cerrar porque no consigo mil dólares Hoy es el último día que tenemos Hola chicos, miren, miren la gente como está de loca Lo que pasa es que tenemos nuevos descuentos Sí, 50% de descuentos, no se lo pierdan Claro que sí chicos, los esperamos ¿Qué está pasando aquí? Jefe, lo que pasa es que allá afuera están unas personas como locas Que quieren entrar por las promociones, debe ser por eso, ¿verdad? Sí Ay muchachos, tengo que comunicarles que el jefe de venta renunció No tenemos jefe de venta y necesitamos recolectar mil dólares Sí, porque sí El empleado que recolecte mil dólares será el nuevo jefe de venta Por favor, solucionen que yo voy a buscar por otra parte, ¿sí? Sí, 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 sí Nosotros nos enteramos Sí, hagan las cosas ustedes, yo mejor me retiro de aquí Disculpen ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? No hay falta de respeto Discúlpenos Discúlpenos, de verdad, lo que pasa es que tenemos promociones en nuestra tienda ¿Es en serio? ¿Tiene promociones? 50% de descuentos Todo esto para promociones, yo me largo de aquí Sigan contando, sigan contando Sí, y también si publican una historia en su Instagram o en alguna red social, pueden tener muchos descuentos y hasta gratis, prendas gratis Sí, 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 qué bueno Chicos, vengan, miren todo está lindo, hay 50% de descuento Miren todo el cabello, miren esto, qué hermoso Chicas, vengan, 50% de descuento, todo está hermoso, vengan, vengan Por favor, muchas gracias, no se olviden de las promociones Hay 50% de descuento en todo, miren, está una variedad de cosas tan increíbles, hermosísimas, miren, para todo lo que busquen, está aquí, vengan Si necesitan algo, voy a estar aquí para ustedes Ok Mira, Victoria, estas son las camisas de las que te estaba hablando, las podemos dar gratis Ay, sí, perfectas, están perfectas, muchas gracias, Michelle A ver, a ver, déjeme decirle que yo no pienso hacer esta ridiculidad que están haciendo ustedes Entonces, vete, porque no aportas nada, claro que sí, tú no eres un asesor de ventas Pero por Dios, ¿tú piensas que yo voy a hacer lo que diga una simple limpiapisos? Ahora, ¿qué quieren hacer después? Sacar de su bolsillo para levantar la tienda No hubo una mala idea Sí, me parece perfecto, yo tengo de ahorros 300 dólares, podría ayudar, ¿cierto? Y yo tengo ahorita sin, lo que pasa es que gasté todo lo demás, pero podría servir también ¿Y tú cuánto tienes? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Usted piensa que yo voy a sacar de mi plata para invertir en esto? Dios, si yo lo que quiero es que esto cierre ya para que me den mi liquidación Pues no es, no, eso no es correcto Tú deberías hacer lo mismo Yo no quiero que esto cierre porque a mí me gusta mucho esta tienda y la verdad es que el dueño también me ayudó mucho ¿Saben qué? Hagan lo que ustedes les dé la gana, esto a mí no me interesa Entonces, lárgate No importa, vamos a enseñarle a todas las clientes, ¿sí? Está bien Ey, 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 ¿a dónde crees que vas? Vine a comprar ropa, señor ¿Viste a comprar ropa? ¿Acaso te volviste loco? ¿No te estás dando cuenta que esto no es un lugar para ti? Pero yo tengo dinero, mire, tengo estas moneditas Pero por Dios, si eso no te alcanza ni siquiera para comprarte una botella de agua Mejor lárgate de aquí Mira esto Ay, mira, tenía que ser Luis Ay, pero tranquila, esta vez voy a ir yo, ¿sí? Si necesitas ayuda, ¿me dices? Está bien Pero yo solo quiero comprarme una ropita ¡Que no! ¡Me estás espantando la clientela, por favor! ¡Vete de aquí hasta que te saque yo mismo! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que este vagabundo quiere que compren ropa aquí en esta tienda Ay, bueno, entonces yo lo podría ayudar, ¿qué es lo que desea? Yo quiero comprar una ropa, una camisa y un pantalón Ah, bueno, está bien, mire, tenemos oferta, hay 50% de descuento también ¿En serio, Michelle? Sí O sea, tú sabes que haz lo que quieras, yo me retiro de aquí Entonces, dígame, ¿qué es lo que desea? Yo quiero un cambio completo porque hoy tengo una cita muy importante Yo tengo dinero, también quiero cortarme el cabello, si aquí lo hace Ah, sí, sí, aquí también cortamos el cabello, pero ¿qué le parece si llamo a mi compañera y ella sabe mucho de ropa? Ya la llamo Eh, Victoria Victoria Victoria, mira, el caballero quiere, quiere un cambio completo y quiere cortarse el cabello Ah, bueno, me parece perfecto, nosotras te podemos ayudar con eso, ¿qué te parece? Yo tengo dinero Ah, a ver Mire, lo podemos ayudar, pero prométame que va a traer el otro dinero, ¿verdad? Yo le prometo que cuando tenga el dinero, yo vengo y se lo traigo Por favor Está bien, tranquilo, mire, puede pasar por allá, allá hay todo lo que necesita Muchas gracias No se preocupen Sí Ey, ¿qué piensas que están haciendo? Aún no cierran la tienda y ya están regalando las cosas Mira, nosotros no estamos regalando nada Nosotros los estamos ayudando Además, él dijo que iba a traer el dinero cuando lo tuvieras Es un chiste, ¿verdad? ¿Acaso no viste ese aspecto? ¿Tú te crees que se te va a traer el dinero? Por Dios, ¿qué piensas? Mira, Luis, yo confío en él, él no prometió Además, como tú tienes derecho de comprar y nosotros también Él también tiene derecho Ah, ya sé Seguramente es que van a seguir haciendo videitos para las redes sociales, ¿verdad? Y ahora, ¿qué van a poner? ¿Ayudando a un vagabundo? No es mala idea, podemos hacer un video y subirlo a las redes sociales Es más, tú deberías de ayudar viéndolos Y así transformamos su vida ¿Qué les pasa? Yo no pienso apoyar eso Además, si no se han dado cuenta, ya está la tienda está en decadencia Mira, Luis, ¿sabes qué? A nosotros no nos importa tu opinión Y si no nos vas a ayudar, entonces no te metas, ¿sí? Busca otra cosa que hacer Eso es lo que voy a hacer, yo mejor me retiro de aquí Al fin y al cabo, esto ya no me importa Ay, fuera No lo soporto, yo menos Pero, ¿qué te parece si vemos cómo va la transformación del vagabundo? Sí, sí, vamos Sí, por favor, dame tres horas para solucionar Te lo agradezco Está bien Jefe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Luis, cuéntame Bueno, déjeme decirle que Con respecto a lo de la promoción, está funcionando Las ventas están surgiendo muy bien Me alegro de que esta tienda esté funcionando bien Tenía tiempo cuando escuchaba eso Mire, jefe, otra cosa que quería comentarle Con respecto a lo del jefe de venta Mire, yo sé que yo soy un muy buen vendedor Y me desempeño muy bien en ese ambiente Pero, ¿sabes? A mí me gustaría también ser el jefe de venta Pero todo depende de lo que Dios quiera Tampoco le estoy diciendo que me ponga ahí Te entiendo, Luis Tú tienes la capacidad para hacerlo Tienes el talento y la disposición Te esfuerzas mucho Incluso también has hecho alguna suplencia al antiguo jefe de venta Yo digo que para mí, tú serías el nuevo jefe de venta Sí, sí, usted sabe que yo soy el más preparado aquí para... Sí, esa es la actitud Voy a seguir solucionando, ¿viste? Sí, sí, está bien Estoy segura de que va a quedar muy bien Además, no sabes lo guapo que se puso Eligió el traje más caro, mira ¿Qué tal me veo? Te ves muy bien Ya veo que el corte te hizo muy bien La verdad, muchas gracias Y por lo que me hicieron en el pie, ya puedo caminar mejor Ay, qué bueno que la venda te haya servido Guau, chicas La felicito De verdad es que su plan le funcionó También veo que tiene el traje más caro de la tienda Sí, lo que pasa es que él lo va a pagar cuando tenga el dinero Sí, yo prometo que cuando tenga el dinero les voy a pagar Yo tengo una mejor opción ¿Qué le parece si nos deja algo como parte de garantía? Bueno, yo puedo dejar la ropa que traía de garantía Y cuando tenga el dinero la venga a buscar y les pago No, no, no Digo algo que en realidad valga la pena Tiene que dejar algo de garantía No se puede llevar ese traje de aquí así porque sí Luis, mira, yo creo que no es necesario Ya él nos dio su promesa y con eso es suficiente Claro que sí Yo creo que ya me voy porque estoy retrasado para mi sitio importante Hasta luego Hasta luego Vaya, vaya Ya soy fue el vagabundo Y con él, el traje más caro de la tienda ¿Pueden decir cómo lo va a pagar? ¿Con dinero? Sí, claro que sí, lo va a pagar ¿Todavía no se han dado cuenta que la gente se acaba de ir? Claro que no, mira Además, ¿qué iba a hacer ese traje tan costoso si nadie lo compraba? Por lo menos, él lo compró Exacto Por eso mismo, mira, ese traje cuesta casi 2.000 dólares Con lo que cueste ese traje Se podía pagar la deuda de esta tienda Pero gracias a lo que ustedes hicieron Su plan perfecto que tenían Que se vino al piso, por cierto Acaban de firmar mi liquidación Así que, gracias Ay Luis, igual tú no estabas haciendo nada Yo creo que Luis tiene razón ¿Y si no viene? No, claro que no, mira Yo confío en él Además, yo sé que él va a venir Y tú no te pongas triste, no lo escuches, ¿sí? Luis es muy negativo Mejor vamos y subamos el video, ¿sí? Ay sí, que quedó muy bien Ok, ok, entiendo Muchachos Les quiero agradecer todo el esfuerzo que hicieron Para ayudar a esta tienda Yo no había visto tanta Unidad Para que todo marchara bien Fue muy bonito Pero lamento comunicarles que el banco Me denegó el préstamo Para poder Pagar la deuda Yo de mi parte no tengo para pagarla Yo de verdad hubiese esperado esto En tiempos pasados De su ayuda Pero a veces la realidad Nos oprime Y cómo hacemos para salir de ella, ¿verdad? Yo lamento mucho Informarle de que ya esto no puede continuar De mi parte esta tienda se tiene que cerrar Es por eso que Yo me comprometo a pagarle Hasta el último centavo de su liquidación Eh, sí Por cierto, digame una cosa ¿Por dónde le envío Mi cuenta? Por WhatsApp, por correo Para la liquidación, digo Te entiendo Por la misma cuenta de siempre, Luis Por eso que Como ya no puedo Llevar el mando de esta tienda Carlos se ofreció A pagar la deuda Él vio Mis angustias Todo lo que estaba pasando Y él se ofreció A pagar la deuda Es por eso que él Hoy Quiso hacer una prueba Vestido de vagabundo Para ser cliente Y saber cuáles eran las debilidades De esta tienda Además Él tiene conocimiento De mercadeo Y también sabe Todo lo correspondiente A ventas Así que Él se encargará de ustedes Y entiéndanse Con respecto a liquidación Muchachos De verdad Discúlpeme Por todo El mal ocasionado Quisiera estar aquí Pero No fue posible Así que Carlos Te dejo para que te entiendas Con ello Muchachos Muchas gracias por todo Bueno Eso es cierto Yo lo estaba colocando A prueba a ustedes Para ver si Valían la pena Y podía contar con ustedes Para el nuevo equipo De la tienda Pero realmente Hay uno de ustedes Que me decepcionó Pero ustedes dos En cambio Hicieron un buen trabajo Y por eso Merecen El puesto Que le voy a dar Victoria Tú vas a ser La nueva Administradora De la tienda Tú Luis Lamento mucho Decirte que Realmente El puesto En el que estabas No vas a seguir ahí Ese puesto Ahora Es para Michel Tú vas a Estar encargada Aquí en las ventas De la tienda Vas a tener Un mejor sueldo Y vas a cobrar Por comisión Por cada venta Que tengas Luis Realmente Lo único que tengo Para ofrecerte Ahorita Es Encargado Pero de la limpieza ¿Qué? ¿Estás loco? Si te es Que aceptar eso Prefiero renunciar Claro que no Ese trabajo Te queda perfecto A ti Además Mira No es un mal trabajo Si te pones a ver Por lo menos serás Jefe Pero mira No, no, no Sí, sí Mira Esto te va a quedar Muy bien Venga contigo Mira Es un color perfecto Para ti Déjame decirte algo Si renuncias Realmente me ayudas Porque así no te pago Tu liquidación Mire, ven No lo veas de esa manera Yo estaba pensando Que me pusiera Como otro jefe de venta Podemos ser dos jefes de venta Realmente Solo te puedo ofrecer Eso ahora Si vas aprendiendo Y vas cambiando En el camino Pues quizás sí Bueno También tengo Otra cosa que decirle Realmente Me gustó mucho Su estrategia de marketing Su publicidad en las redes Nuestros seguidores Han crecido mucho Por lo que Voy a contratar Un nuevo equipo de marketing Y quiero que ustedes Los ayude Pues Perfecto Realmente Eso era Lo que Quería decirle Bienvenidos A la nueva administración Muchas gracias Viste Te va a quedar perfecto Vamos a revisar Todo mismo Los hechos y personajes No son reales Pertenecen a una historia De ficción Cualquier semejanza Con la realidad Son pura coincidencia Nadie Ha sido expuesto De manera negativa Con el objetivo Con la realidad De manera negativa Seguir Todas Todas Z